Hola a todos, ¿cómo estás? Phoenix aquí. Hoy quiero hablar un poquito de español. La verdad es que no puedo creer que nunca he hecho un video en español, porque español es la primera lengua que he aprendido después de chino-mandarín, en inglés. He hecho videos en inglés, en chino, en cantonés, en coreano también, pero nunca en español. Pero aquí lo tienes. Voy a hacerlo corto porque no quiero teclear, porque el proceso de teclear los subtítulos toma todo el día. Voy a hablar un poquito sobre este tema de la situación de la lengua española en los Estados Unidos. Porque recientemente hay mucha promoción de la lengua española en los Estados Unidos en nombre de la diversidad. Pues como vosotros sabéis que los Estados Unidos no tienen una lengua oficial como un país, pero muchos de los Estados en este país tienen español como la lengua oficial de Estado. Por ejemplo, en Estados como California, Texas, Arizona, Nevada también creo. Estados que tomó los Estados Unidos desde México después de la guerra entre ambos países. Y en otros estados también el español es promocionado muy frecuentemente. Y creo decir que si quieres promocionar, proteger la diversidad, las lenguas que debes proteger son las lenguas verdaderamente en peligro, como el alemán de Texas o el alemán de Pesovania o el francés de Louisiana o el holandés de Pesovania. Y también las lenguas de los nativos americanos. Estos idiomas son cuáles están verdaderamente en peligro. Y si quieres promocionar y proteger la diversidad lingüísticamente, esas son las lenguas que quieres proteger, promocionar. Y sí, eso es unos pensamientos de mí sobre este tema. Y si te gusta aprender idiomas, otras culturas, este tipo de cosas, puedes suscribir a mi canal y por favor, da un like a mi video. Hasta pronto. Chao.